Sexy Girls Despacio y comenzando desde abajo para arriba Así vamos crepando de a poquito en esta vida Despacio y comenzando desde abajo para arriba Así vamos crepando de a poquito en esta vida Empezó el bailoteo, me parece mi gente que llegamos de nuevo Este es mi ragazón encendiendo el fuego Con este ritmo la pasamos de veloz Wey, wey, wey Empezó el bailoteo, me parece mi gente que llegamos de nuevo Este es mi ragazón encendiendo el fuego Con este ritmo la pasamos de veloz Wey, wey, wey Menelo Mujeres y hombres por igual Para gozar no hay que despedirar Olvida la vergüenza y llora Déjate llevar por este flow Que no te quiere soltar Relájala y meneala como tú quieras Mi linda nena Relájala y meneala como tú quieras Empezó el bailoteo, me parece mi gente que llegamos de nuevo Este es mi ragazón encendiendo el fuego Con este ritmo la pasamos de veloz Wey, wey, wey Empezó el bailoteo, me parece mi gente que llegamos de nuevo Este es mi ragazón encendiendo el fuego Con este ritmo la pasamos de veloz Wey, wey, wey Despacio y comenzando desde abajo para arriba Así vamos crepando de a poquito en esta vida Despacio y comenzando desde abajo para arriba Así vamos crepando de a poquito en esta vida Hasta que amanezca Yo te invito a mi fiesta Hasta que amanezca Vámonos Uy, 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 si quieres bailar, si quieres gozar, si quieres sudar Vámonos Ven a mi fiesta Uy, 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 si quieres bailar, si quieres gozar, si quieres sudar Ven a mi fiesta Uy, 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 si quieres bailar, si quieres gozar, si quieres sudar Ven a mi fiesta Yo quiero olvidarte un poquitito de la rutina Te invito a esta fiesta de tambores y alegría No tengas miedo a nada, que hay buena compañía Peleando con lo que humana amanezco al otro día Así que ponte en acción Ya empezó el momento de que abra tu corazón Bota la corbata y el zapato de tacón Aunque tú no creas, esto trae esta nación Hasta que amanezca Yo te invito a mi fiesta Hasta que amanezca Vámonos Hasta que amanezca Yo te invito a mi fiesta Hasta que amanezca Vámonos Uyuyuyuy si quieres bailar, si quieres gozar, si quieres sudar Ven a mi fiesta Uyuyuyuy si quieres bailar, si quieres gozar, si quieres sudar Ven a mi fiesta Uyuyuyuy si quieres bailar, si quieres gozar, si quieres sudar Ven a mi fiesta Uy, 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 si quieres bailar, si quieres gozar, si quieres sudar, ven a mi fiesta La penea le sea rupea, esta es la movida, no quiero problema, no quiero más nada que aguerida Conocimosle a cualquiera perrea en este día, sea como sea, no hay una fea para mi niña Hasta que amanezca, yo te invito a mi fiesta, hasta que amanezca, vamos, me voy Yo, sexy ladies in that place, watch them closely